Miren esto caballeros, esto es lo que necesitamos Magdalene y yo, está grande. Aquí estamos, aquí trajimos los niños para que se divirtieran un rato, por lo menos hoy, y vamos a ver mañana que más podemos hacer, así que en estas andamos, creo que ahora se van a montar en el toro ese que está ahí. Gracias por ver el video. ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! hay personas que no se quieren la vida miren esto miren estos otros aquí viene más de hora ahí está viene a montarse me di te monta tú no no la miedo vamos mateo vamos a la hora de la comida con la voz más y Agarra duro Eso, agarra Dale, que tú lo de Guajiro lo llevas en la sangre Agarra, agarra Dale, que tú lo de Guajiro Agarra, no lo sientes, no, no No, agarra Ay, sorry Ahí va, Matthew Mira Querían convencerme para que me montara ahí Ni muerto Ya me hubiese vomitado cinco veces ya Miren esto De verlo me da mareo De verlo me da mareo ¿Te vas a montar, Patana? No, hoy no ¿Hoy no? Yo estoy compartiendo el pan Ay Ay Mira, 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 mira 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 Gracias por ver el video.